¿Sabes cómo se manifiesta la discriminación? De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con APRED, esta es una práctica que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a una persona o grupo. Este tipo de trato o actitudes transgreden los derechos humanos fundamentales de los que todos debieran gozar y pueden ser percibidas o no. Algunos ejemplos de tratos discriminatorios son Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad o credo religioso. Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia o ascenso en el mismo. Por ejemplo, a consecuencia de la corta o avanzada edad. Establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales. Negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir la libre determinación del número y esparcimiento de los hijos e hijas. Negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico. Impedir la participación en condiciones equitativas, en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole a causa de una discapacidad o condición de salud. Negar o condicionar el acceso a cargos públicos por el sexo, el origen o la lengua materna. Asimismo, en México, el INEGI y el CONAPRED en la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017 indicó que el 20.2% de la población de 18 años en adelante declaró haber sido discriminada por algún motivo. Los principales motivos de discriminación que la población mexicana señala haber sido víctima son Por la forma de vestir, el arreglo personal, el peso o estatura, así como la edad y las creencias religiosas o la identidad de género. En México, el porcentaje de la población por grupo religioso, edad, origen o condición de salud que declaró haber sido discriminado en algún ámbito fue Un 25.1% por parte de personas discapacitadas, el 20.3% por parte de personas de algún origen indígena, el 20% de los grupos religiosos, un 17.6% aquellas mujeres que estaban embarazadas o maternando, los jóvenes en un 16.3%. Otro punto importante de la discriminación en México y en el mundo, de acuerdo con el programa ONU-SIDA y el INEGI, es que el 35% de la población mexicana de 18 años y más legitima el prejuicio de que convivir con personas con VIH o SIDA es un riesgo. Ante estos prejuicios y actos violatorios de derechos humanos, la Asamblea General de la ONU proclamó el 1 de marzo, día de la cero discriminación. Celebrando el derecho de todas las personas a vivir una vida plena y productiva, con dignidad, así como para fomentar la inclusión, la compasión, la paz y sobre todo, poner fin a cualquier forma de discriminación.